15, ¿sabías que existían 15 dagas? Te lo digo, yo no lo sabía Yo no lo sabía, 15 tipos de dagas Que puedes utilizar Y eso, y eso, que no hemos visto jamás Y eso, que no hemos visto jamás Compañero, lo voy a guardar Antes que se reinicie mi máquina, flaca, ya está Brutal, brutal, que me caiga desecho Revisaste las sessions al Shark más 10 Contra la Dark Bane, son las mejores para Andrea Ah mira, está brutal, Dark Bane más 10 Más Shark, ok, de ahí podemos revisar Porque me acaban de decir de que Uy, madre mía, me acaban de decir de que Tienes que variar de dagas para Obtener el mejor daño Me dejo entender, incluso lo podemos revisar ahorita Vamos a hacerlo, ya, vamos a revisarlo ya, rapidísimo Compañero, porque tú ya sabes que soy más rápido que rapidini Armor, Rogue, Rogue, Rogue Y Holly, 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 Holly Vamos a colocar dos ítems Tal cual, Equip Set, y colocamos Nuestros Esto de aquí, vamos a colocar una Silver Acara Silver Earring Vamos a colocarlo más 3 Left, right, colocamos una Necklace, Necklace Y en Necklace un amulet Amulet de destreza más 3 Placa, alguien se preguntará Soliter, pero qué rayos estás haciendo Qué ítems basuras estás poniendo Ítems basuras Busca el precio Busca el precio que te va a hacer quedar loquísimo De cuánto está todo esto Acara Elf Belt Brutal Acara Elf Belt Que te quedas benditamente loco Y Elf No, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni Ring y Elf Ring Elf Ring Más Más 3 Equip Break Equip Bluff Equip Bluff Fufa, fufa Y duplicamos esto Y importamos el equipamiento Rapidísimo Close Y buscamos aquí en Dagger Bien Es que rapidísimo Cuántas veces he probado esta bendita página De Soliter O De Los Eater Llámame ahora O Rapiditer Buenísimo Y colocamos Equip Break Equip Bluff Ya, listo Lo que nos dijo Es que de alguna manera Si te pones 2 dagas Igual es No consigues el máximo daño Vamos a basarnos en Combustia Porque para encontrar Para verlo En el juego Va a ser algo complicado Que alguien nos preste Y que tenga justo 3 dagas más 10 Y probarlo así Difícilmente Entonces Vamos a hacer lo mismo Aquí Dagger Placa Y Dagger 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 Rau Rau Más 10 Y colocamos solamente En el Rai Y colocaríamos aquí La Dark Bay Dark Bay Y la colocaríamos Más 10 Pero en el Rai ¿Verdad? No en el Left Listo Tendríamos un poquito Menos de daño Compañero Un poquitito Menos de daño A pesar de que Esta daga Nos da mucho Menos de daño Creo que la daga Creo que la daga Digo Creo que la destreza En Rogue Nos da mucho daño Mucho, mucho daño Compañero Muchísimo daño Uy, me jalaron No, no Muchísimo daño No sé Ustedes que opinan Tenemos un Dual Rau Y nos da 3990 Y tenemos una Rau Y una Dark Bay Y nos llega a dar 3979 Casi nada de diferencia Casi nada de diferencia Entonces desde ya Si no consigues Rau Creo que la Dark Bay Es una muy buena opción Si no consigues la Rau Más 10 Escúchalo bien La Dark Bay Más 10 Parece ser una muy buena opción Que te da muchísimo ataque Incluso podemos duplicar esto Y importar equipamiento Y colocar Dark Bay En las dos manos A ver que sucede Dark Bay Más 10 Equip Left Equip Right Listo Es que aquí ya nos bajaría Muchísimo el ataque Miren Muchísimo Muchísimo Muchisisisísimo ¿Pueden verlo? Mafro Que las mejores En realidad Son las Dual Weapon Breaker Más 10 En Andréa Porque hay muchos ítems Sí, cierto, cierto Porque claro Te puedo hablar de las dagas Y todo eso Pero tú ya sabes Que hay mucha defensa Antidaga Si te pones un set Iron Ya tienes defensa antidaga Te pones un buen escudo Y ya tienes defensa antidaga Y ya no bajarías nada antidaga La cosa es Encontrar defensa antihamadar Que es complicadísimo Me dejo entender Eso ya es la nuez Le ponemos un Wolf Y ya tendríamos Mire 4788 de daño Bestial Bestial Nos ponemos destreza Nos ponemos ¿Qué más nos podríamos poner? Una gema light Una defensa Esto de aquí Nos ponemos Tal que así Nos ponemos un poquito de buff Placa Nos ponemos un poquito de AC Nos ponemos una quimera Destreza Tal que así Y nos ponemos Cospre Armor No, Cospre Armor No sirve para nada Nos ponemos un Cospre Patos Que nos dan ataque Equip left Equip right Nos ponemos un emblema Tal que así Y nos ponemos El emblema poderoso Nos ponemos un ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama eso de ahí? Un tattoo Un tattoo Nos ponemos el solar Que creo que nos da Es... Nos da mucho más ataque Nos ponemos unas alitas Que se me apaga la voz Y nos ponemos ataque Placa Y tendríamos un roguecito Tal que así ¿No? 5,686 de daño Con dual round Que sería brutal Que de repente Este rogue ya bajaría Unos 12k de daño Como lo vimos hace rato Aquí 12k de daño Y eso Y eso Lo que ves tú ahí En tus ojitos Pasó hoy día Hoy 20 de julio Del 2021 Pasó esto Alguien ha llegado A bajar A un warrior 12k de daño Ponte el red potion Ya me lo pongo Me lo pongo Compañero Aunque me dicen Que ya no existe Esa poción Ya 6.000 de daño Imagínate Un spike Crítico Con debuff Con todo Con ropa rota Otra bendita cosa Con ropa rota